¿Ya? ¡Vemo! ¿Qué hay Ramón? ¿Cómo está? Un gustazo a saludarte. Igualmente, igualmente. Vienes más blanco de Canadá. No, pues es que allá todo... Jacobo, Jacobo. Allá al rato todo se hace blanco y pues ya. Ahorita nosotros le ganamos a la nieve. Señor Jacobo. Le comento. Un abrazo. Qué gusto volver a verte después de que te fuiste a Canadá. Ya te nos andabas haciendo canadiense. No, qué pasó, qué pasó. No, si duramos que 11 días o 12 días allá. Sí, amigos, como podrán darse cuenta, andamos en la onda con nuestros amigos de la fábrica de elementos y remolques JM. Y Oso, ¿cómo estás, señor? ¿Qué andamos? Ahora me traje al Oso. Aquí, a que vaya haciendo amistad aquí con los señores Menonitas también, que se vaya rozando. Y pues igual, si alguien quiere venir un día, avísenme y nos venimos acá a dar la vuelta por acá. Amigos, estamos en la nueva sede, en la nueva megafábrica, ya yo lo diría aquí de los muchachos JM, que ya qué gusto me da verlos así grandotes y pesadotes, ¿eh? Porque, pues el tallercito ya, viéndolo bien, ahora la oficina que tienen es del tamaño del taller que antes tenían, ¿eh? De veras, los felicito. Pues, de hecho, sí es así, porque el cuarto donde estábamos haciendo los implementos, ahorita la oficina está un poquito más grande que el cuarto donde estábamos trabajando. Sí, no, de verdad, yo creo que eso es el reflejo del compromiso, del buen trabajo que están haciendo, de las ganas, de la energía que cargan. De veras, qué bien, los felicito. Me da muchísimo gusto de ver que unos jóvenes zacatecanos, siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, los jóvenes zacatecanos emprendedores están teniendo éxito, con ventas aquí en México, con ventas en Estados Unidos y creciendo, creciendo, de veras. Gracias. Y ojalá que crece más el negocio todavía. ¿Cómo los ves, Jacobo? No, si le echan ganas ni pa' qué. Tomo lo bueno es que ya nos dejaron sin ruido allá. Pero te miro medio triste, lo dices como que con alegría, pero a la vez tristeza, los extrañas, ¿verdad? Bueno, pues ya ni tanto, pero los primeros días dije, pues me hubieran preguntado, me hubieran pedido permiso para irse. Y amigos, aquí y ahora ya es más fácil de encontrar aquí la fábrica JM, porque ya está prácticamente en la entrada aquí a la Honda. Aquí esta carretera que se alcanza a ver aquí, que bueno, a lo mejor no se ve bien, porque pues estamos retirados. Aquí es la de la entrada, la entrada aquí a la Honda. Antes estaban ya más metidos allá, había que conocer un poquito más aquí el lugar, la comunidad. Pero ya ahorita ya, aquí están prácticamente en la entrada, es mucho más fácil encontrarlos. Aparte, pues miren, miren aquí la oficina. Está aquí la oficina. Aquí está la oficina JM. Aquí están los números de Jacobo. De Jacobo, de Memo y los números de oficina. A los números que ustedes pueden marcar. Esos son los números personales de ustedes, ¿verdad? Así es, sí, son en celulares, esos que los cargamos las 24 horas al día. En los cuatro números tenemos WhatsApp y todo. Ah, en los cuatro números hay WhatsApp. Así es. Oigan, y en los números personales, déjenme, les pregunto algo, si no me quieren contestar, no me lo contesten. ¿Es el número que les marcan sus esposas? Sí. O sea, así de personales. Mira. Sí, sí. Así de personales son. Esos son personales, por decir, este es mi, es el único número que yo tengo. Yo lo cargo, en los domingos no trabajamos, ¿verdad? Pero a veces hablan los domingos, les contesto, oye, márqueme mañana porque hoy no estamos trabajando, ¿verdad? Pero este es, son, por decir, los celulares que cargamos en la bolsa. Ok. Así es. Así es, Jacobo. ¿También es tu número? No, tengo, es el único número que tengo. Tenemos otros dos, pero son de los secretarios, ¿verdad? Pero esos dos son, bueno, los únicos números. Como ahorita, pues, en esto, pues, los dejamos en la oficina, a veces si traemos junta o algo, pues, también los dejamos en la oficina. Para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Para que ellas digan, oye, Jacobo y Memo están ahorita ocupados, pueden marcar mañana o algo, porque de repente sí, sí se atora. Sí, yo también dejé mi celular allá, yo lo apagué porque a mí se me hace que es mejor apagarlo y ya después prenderlo otra vez, pero, pues, hay que atender las obligaciones. Sí. Así tiene que ser, pero quise mencionar que son los números de ustedes, porque, amigos, eso es ahora donde pueden hablar directamente con ellos. Si por alguna razón, como dice Memo, no los pueden atender, pues, siempre tienen las otras opciones que es de los chavos que les ayudan a vender, ¿verdad? Así es. Igual ahí está el correo electrónico, jmtalleragrícola.com, a donde pueden estar en comunicación también por correo. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Me gustaría que me muestren la fábrica para que la gente vea. Vamos a recorrer la fábrica ahorita, sí. Sí, son más de 10 pasos para caminar toda la fábrica, porque allá nomás eran como de 10 pasos y entramos y salimos. Ya tienen bien, ya están bien ubicados aquí, ¿verdad? O sea, allá ya no hacen nada. No, allá ahorita dejamos a mi papá allí solo con las formas. Ahí ahorita es la fábrica de formas. Ah, sí. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Jacobo, seguramente andas bien contentote porque está lloviendo, ¿verdad? Sí. ¿En Chile se ha llovido bonito aquí estos días? Bueno, sí estaba seco, buen rato, buen rato. La verdad, sí, lloraba, casi chillaba. Pero ahorita... ¿Casi, casi, pero se aguantaron? Sí. Ahorita aquí en Chile, como 15 días. O sea, hace como unos 20 días llovido cuando estábamos en Canadá. Ajá. Entonces, pues eso me motivó también. Vas para atrás, me quedé a trabajar. Fueron unas vacaciones de 11 días. Se aventó unas vacaciones en Canadá de 11 días estando allá, pero fueron 6 días de viaje. Casi te avientas lo mismo para ir y venir que estando allá. Bueno, duramos 18 días fuera y 6 días manejando. Fueron 4,100 kilómetros nomás, qué tanto. ¿4,100 de ida? Más 4,100 de ida. ¿Te aventaste en la manejada, pues? No, yo andaba dormido. Ahí está el video donde los traía bien dormidos. ¿No te prestaron el carro? No, es que ya no está hecho de viejo. Dice, nada, viejo ni va a saber manejar. ¿Qué? Si se va a perder. Te tomaste, traje un regalo de Canadá. Ah, ok, gracias. Sabes que te quería traer una cachucha del pueblo, pero no había. Pero te traje unas galletas y ahorita te compré unos quesos. O en la quesos con papas, no sé. O en la quesería, ¿cómo se llama? La quesería se llama San Lorenzo. Está bueno. La quesería San Lorenzo que más adelante voy a hacer el intento de contactar a los amigos porque es el mejor queso, Menonita, que yo he probado, de veras, eh. Sí, o sea, vamos a suponer, aquí hay muchas quesorías. O sea, quesos se pueden comer bien, bien, bien. No pasa nada, no te mueres. Pero yo siempre compro el San Lorenzo. No, y es que sí, la verdad. Digo, ya quieres. O sea, todos los quesos están buenos. Nomás que, pues, un... Tiene uno de sus favoritos. Sí. Y habrá quienes les guste más otros. Sí, mira, ahí está el traje de Canadá y aquí están los quesos. A ver, a ver... Sí, hubieras habitado para traerte también. Pasión flaky, eso. Ajá, se ven ricas las galletitas, eh. Son bien buenas. Y miren, el queso, a ver, vamos sacando uno de una vez. Son las galletas que dice, es la pasión de ser flaco. ¿La qué, perdón? Es casi, es la, dice, la pasión de ser flaco. Es que sí quiero, miren amigos, San Lorenzo no me está pagando nada ni nada, pero ya ven que yo me gusta compartir las cosas que a mí me agradan, me gustan. Y la verdad, este queso se los súper recomiendo. Nada más que la mala noticia es de que no lo venden en Fresnillo. No, no lo venden. Nada más lo venden aquí en La Onda y en Río Grande, en ciertos lugares, creo, ¿verdad? Pues sí se pueden encargar, o sea, sobre pedido, pero no sabría decirle que está tan anticipado, porque sí tiene sus pedidos. Sí. Sí, porque si me hubieras dicho en la mañana que ibas a venir, si te hubiera traído unos cuatro barros, pero ahí le das uno o dos. Bueno, sí. Sí, ahí por favor, después te la repongo. No, no, no. Para que Oso no se agüite. Ya después tú me dices si lleva papua o no, porque este nunca me ha dicho. Amigo, Oso, hágame el favorzote, ¿no? Lléveselo ahí en la camioneta, por favorzote. Ya se la llevo. No, no quiero. Ah, ok. Ahí en la primera puerta, Jacob, ahí por favor. Bueno. Pásale. Lo bueno que ya está lloviendo, ¿eh? Sí, bueno, ya tiene el jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, no tanto, nomás nublado. Hoy, pues traemos aquí todo ahorita enlodado, pero, pero qué, es lo que nos gusta. Ok, muchachos, pues ya el proceso de la fabricación ya más o menos lo conocemos, ya vemos de lo que se trata, pero déjenme ver, aquí es donde están cortando el material y aquí es donde están soldando las estructuras, ¿no? Así es, aquí, bueno, aquí está la plasma ahorita, aquí cortan toda la placa y todo lo que cortan con la plasma, corta la lámina, dobla la lámina. ¿Cómo lo hicieron para mover esta mega máquina? Con montacargas nomás que la desarmamos en tres piezas, la desarmamos, la pieza de abajo, esta, la hago esta y la hago la otra, pero con tres montacargas porque el puro pedazo, solo eso, son 15 toneladas, en total son 22 toneladas la máquina. Wow. Creo que un día de esos vamos a vender ese por kilo, porque siempre la pongo por un kilo. Si la venden por kilo, sí les van a dar una lana. Ah, sí, porque siempre está por un kilo. Esta es la otra dobladora, ¿no? Cortadora. Esta no la tenían, ¿no? No, esta después la metimos. Esa es una guilletina, corta la lámina. Pero si la tenían allá, no me acuerdo haberla visto. La teníamos, pero no sé si grabamos en ese momento, porque esta sí es. Hace como cinco meses cuando compramos esa. No, pues ya están bien acomodados aquí, entonces, ¿eh? Pues ahorita ya van casi de salida, ya andan juntando su basura. Ya van a salir casi, ¿verdad? ¿Calan a qué horas? ¿A las seis? A las seis, a las cinco o cincuenta terminan de trabajar, diez minutos de limpieza y ya se van. O sea, que diario barren, ¿verdad? Sí, del diario, del diario. Porque si no... Sí, queda muy sucio. Después del fin de semana ya no los encontramos porque están todos bajo cartones basura y aquí todos los días. Sí, sí, sí. Oye, esta trailer está muy larga, ¿no? Sí, es poquito más larga por lo normal. Esta es más larga que lo normal. Un poquito más larga, ¿no? ¿Así la pidió esta al cliente o qué? Sí. ¿Para dónde se va esta? Esta la vendió un muchacho de la oficina. Ah, sí. La van a venir a recoger el miércoles. Hoy estamos lunes, mañana se pinta, el miércoles se entrega. Hoy en la mañana vendimos una igual que esta y esa se va para otro lado. ¿Igual que esta de larga? Esta tiene 20 pies de largo. ¿Cuántos? 20 pies, son 6 metros. ¿Y qué van a cargar en esta? ¿Quién sabe? No, quién sabe. Creo que ese van a usar para las pacas, porque van a poner aquí unos estribos también. Creo que ese van a usar para las pacas. Desde estas medidas, ahorita en el viaje que mandamos para Estados Unidos, iban ahorita dos de estas medidas. Ahorita que venían hablando de que mandaron un viaje, ahorita que yo venía para acá, me topé una camioneta cargada de remolques en la carretera. Me quedó la duda, ¿era de ustedes? Así es. Sí, ahorita salió como a las 2 de la tarde o a las 3. A las 2, 2 y media más o menos salió. ¿Para dónde iba esa? Para ahí iba para el estado de Toluca. Ah, Toluca, Estado de México. Así es. Ok. ¿Allá qué están haciendo estos misachos? Esa es ahí un... Aquí van a empezar, aquí empezaron con un volteo de cama alta. Volteo de cama alta es que trae las ruedas abajo de la caja. Sí. Así es. O sea, es un remolque también, pero de volteo. Así es, es de volteo, 7 por 15 pies. Este es el chasis, pues, ¿verdad? Este es el chasis, así es. Y nosotros ponemos aquí estos refuerzos para que no se quiebran. Estos aquí los dobleces es esto, ¿verdad? Así es. Como lleva una cortada, pues, para que se junte. Iré, venga, grabe las soldadas, así, ¿qué saben soldar los muchachos? ¿Ellos están soldando? ¿Ellos son los soldadores? Sí. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, bien. Aquí vengo a entrevistarlos mientras están chambeando. ¿Cómo ven? ¿Usted es el que solda? Pues, sí, ¿verdad? Obvio. No lo desconcentro, nada más lo quería felicitar. Se ve muy bonito su trabajo, ¿eh? Ah, sí, ah, muchas gracias. ¿De dónde es usted? De Montenegro de Ocega. ¿De dónde se enseñó a soldar? Ah, aquí. ¿Aquí se enseñó a soldar? Sí. ¿Aquí lo enseñaron los menonitas estos muchachos? Sí, acá los patrones. Ok. ¿Usted también ya sabe soldar? Sí, ahí voy enseñándome ya. ¿Tiene ya chance el maestro? Sí. Sí, ahí ya me va diciendo todo. Ok. Echenle ganas muchachos. Que ya casi es hora de salir. Están a dos minutos de salir. Sí, ya. Ya es el maestro. Ok. Para ir más o menos con Romulo a platicar. Fuera de cámara. Ay, por favor, Jacob. ¿Saben qué? Porque me gusta mucho esa parte. Lo he dicho muchas veces. Qué bueno que le den trabajo a la gente. Y que los enseñen sobre todo, ¿eh? Que les den la oportunidad de aprender. Pues de eso se trata la vida, ahora. Hay que enseñar. Como nosotros nos enseñamos todo esto, pues es que todos nos podemos enseñar esto. ¿Esta qué parte es, muchachos? Esas son las maromas para los volteos. Las tijeras, aquí van los cilindros, aquí adentro. Las tijeras para que levanten ahí la caja. ¿Pero este para qué vehículo es? ¿Para qué remolques? ¿Para aquel de allá? Así es. ¿El que acabamos de ver? O las quinta ruedas también. Bueno, todos los remolques de volteo. Esto es una tijera, va el gato. Esta abre, con eso es el levanta. Esta es, digamos, la primera etapa de la fabricación, ¿verdad? Así es, no. Aquí fabrican todos los remolques. Esta es la primera. Esto es lo que es la área de remolques. Aquí es la área de limpieza. Área de limpieza. Aquí ya, esos dos cuartos ya son la área de pintar. Ah, ya tienen dos cadenas para pintar. Así es. Esta todavía no la traemos funcionando al 100%. Esta como un 50%. Esta sí, pues, del diario. Mira qué chulo remolque aquí, ¿eh? Este trae la redila de 1.50 de altura. Aquí sí cabe mucho. Sí. Y luego también podemos fabricar así como este volteo de 3 ejes. Capacidad 9 toneladas. Sí. Este de cuántas toneladas. Este es de 6. Y luego trae su bomba eléctrica y todo. Mire, Johnny, venga. Bueno, hay que lo vea que se levanta. Ah, ¿lo puedes controlar desde acá? Sí. A ver, quiero ver qué se siente. ¿Para dónde? ¿El lap? Este, hay que... Ok, aquí tengo su... Aquí yo tengo el control. Ahí viene la tijera que vimos ahí adentro. ¿Qué pasa si llega hasta arriba y no le suelto? No, ahí la bomba se escucha que anda... Se corta. Ah, o sea, es automática. Así es. De manera de que se force o algo así. Así es. ¿Qué capacidad es esta? Este es de 6 toneladas. 6 toneladas. Ah, así es. Pero la pueden fabricar hasta de 9. De 9 toneladas, con 3 ejes. Ahorita por ahí tenemos una de 3 ejes. Ahorita vamos a pasar a ver una. Pienso que por ahí ya la tienen en el cuarto de pintar. Porque esta tiene la capacidad de acarrear y levantar las 6 toneladas. Así es, correcto. ¿Y no le he soltado? ¿Ya ves mucho? ¿No le hace? Ahorita vale, no pasa. ¿Yo le doy? Sí, no pasa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahorita levantó todo. El pone casi quedó en vertical. Para que se baje bien pastura o algo, silo. Sí. Para que pueda bajar bien. Es bastantísimo eso, es lo que levanta. Y esto es eléctrico, decimos, ¿verdad? Así es, es eléctrico. ¿Opera con una batería? Así es. Aquí lo lleva adentro. Hay que tener cuidado. Si levanta todo, a veces se voltea el remolque. Sí. Lleva doble cajón. Este cajón con su sistema hidrólico. Y el otro cajón de herramientas. Sí. Por ahí yo miré una vez un video donde un trailer estaba levantando y no abrió la puerta de atrás. Entonces, estuvo levantando, levantando con toda la carga hasta el momento en que se cayó, se quedó el cilindro, todo muy feo. Ese video se hizo viral, seguramente lo ha de haber visto mucha gente. Pero sea, sí, si lo van a levantar, tiene que asegurarse que vaya vaciando. Así es. Pero hay vaciando, porque si lo levantan a esa altura, con carga, ¿eso es normal? Es normal, si va a bajar, es normal. Ah, le falta el aceite. Apenas ensalaron la bomba, le falta un poquito más aceite. Hay que abrir una manguera todavía para sacar ahí el aire. Ah, ok. Sí, está ok. Sí, porque tiene su válvula, hay que sacar ahí el aire. Ajá. Así es. Está bien bonita, ¿eh? Este color, ¿esta también ya la vendieron? Sí, este lo nombramos el verde Yondir. Aquí ahorita la de tres ejes la pintaron ahorita. Pero el cliente pidió el color. Sí. Así es. Yo le quiero verde Yondir. Y con el chasis negro. Así es. Este cliente está en el otro lado. Está en el otro lado y tiene su familia aquí en Tierra Generosa. La mandó a hacer para facilitar el trabajo aquí a los hermanos y la familia. Ah, o sea, esta la compró un paisano, pero se va a quedar aquí en México. Así es. Esta mañana la vamos a entregar. Y aquí estamos en la cámara de pintado, de pintura. ¿Cómo se llama aquí este lugar? En el cuarto de... ¿Cuarto de pintura? Así es. Y esta, pues, es de tres ejes. Este es de tres ejes, sí. Bueno, falta instalarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es de nueve toneladas. Así es. Sí. Nueve toneladas y también va a ser con bomba eléctrica. Sí. Ah, pero esta ya es de tirón normal, ¿verdad? Aquí es cuello de ganso. Este es de... Este es con tirón normal, pero aquí le ponemos el tirón repulsado. Este lleva el tirón repulsado, igual que el de arriba y abajo. Lleva dos torpíos. Ok. Bueno, ya. Y este remol que mide siete pies de ancho y veinte de largo. Y la redil a cinco pies de altura. Hay disculpen, amigos, que de pronto está medio ruidoso el video, pero quisimos entrar cuando todavía la gente está trabajando para más o menos ver un poquito la acción que aquí sucede. No había visto yo este sistema, ¿eh? Este también es un sistema que hemos puesto últimamente porque tiene la opción subir y bajarle porque hay camionetas altas, bajitas y con esto la pueden anivelar para que quede pareja. Porque a veces iba y nada, para abajo, otra vez andaba así. Con esto la nivelan. ¿Y esa es patente aquí de ustedes? Sí, esto nosotros aquí lo vimos. ¿Lo enseñaron? Bueno, es que a veces nos metemos, oye, remolques, vemos, ah, en Estados Unidos uno nos lo pidió con esto porque aquí en México casi no lo pone y aquí nos dijo esto y pues esto aquí lo podemos fabricar. ¿Esta se va para un norte también o esta se queda aquí? No, esta, esta yo la vendí para, para Puebla. Ok. Para Puebla. ¿Tienen la otra parte de aquí? ¿No la pudiéramos ver? Sí, claro, déjala. Digo, pues hay que presumir la completa. Ahí va a estar. Oye, ¿se están haciendo canichos los muchachos, eh? No, pues si le echan ganas. ¿Cómo los ves tú? No, si le echan ganas. Digo porque la mera neta, para echar a andar todo esto, toda la gente que traen, todas las ventas y anden así de relajados. Aquí está. Ok. Oh, y está bastante práctico, fácil. Lleva sus dos tornillos, ya se cambia uno para abajo o se cambia hasta, hasta mero, mero abajo. Pues esto ya tiene mucho que, para emparecarla. Si lo instalamos ahí una vez, lo ponemos ya una vez. Tiene mucho margen porque ya con estos remolques tan grandes, si es necesario que vayan bien equilibrados. Sí, porque esto, pues cargada con nueve toneladas, pues es mucho peso y ya si es necesario que vayan bien a nivelada. Sí. Sí, tiene que ir bien nivelada porque luego el vehículo que la arrastra, pues sufre mucho. Y el mismo operador también y se torna hasta muy inseguro también. Así ya si la carga ya bien distribuida, bien nivelada, pues es más seguro para todo. Qué bien muchachos. Aquí van a poner, instalarle el mismo sistema de allá, ¿verdad? Así es. Lo hidráulico. Lo hidráulico. Sí, es bomba, bomba eléctrica, bomba eléctrica, así es. Y nosotros también fabricamos que sea desmontable. Una redila de 30 centímetros, 40 centímetros y otra parte de 90 centímetros. Por decir, que se desmonta por aquí. Esta es fija. Esta es de cinco pies de alto. Hay otra, por aquí la hacemos desatornillada para que quede con redila alta y con redila pues más bajita. Fíjense que ahorita no traemos esa. Ahorita son todas fija. Esta es toda fija, ¿verdad? Así es. Esta y la primera que vimos también, ¿verdad? Así es. La que levantamos ahí también es redila fija, también de cinco pies de alto. Y obviamente va al gusto del cliente totalmente. Así es. Este color y la que vimos son iguales. Verde, verde y hundir, algo así. Esta la acaban de pintar. Sí, mañana van a pintar en color negro. ¿Cuál es el color que más pide la gente? Mira, es de diferentes zonas. Como los que mandamos para Estados Unidos, negros, negros. Y pues aquí todo, lo más son rojos, ¿verdad? Rojos, kindos, azules. Verdes, sí también, pero no tanto. Oye, Jakub, mira, oye, qué bonito se oye la lluvia, Jakub. Como que ahora va a haber menos perdición, ¿no? Con esta lluvia. Esta lluvia es dinero que te está cayendo ahí al barbecho. Ay, no, o sea, este año, pues sí se va a ir pobre, ¿verdad? No nos vamos a hacer millonarios ni para qué. Pero tomamos como que nos alcancemos a pagar el sueldo. Con eso tenemos. No, pero si esta agua no hubiera caído, la mera verdad, iba a ser casi, casi todo perdida total. O sea, que sí te está cayendo bien, sí te está beneficiando esta agua, pues. Sí, bueno, esta me beneficia mucho en los maices. O sea, los maices, gracias a Dios, con eso ya se va a dar súper bien. O sea, el frijol ya es tarde, la mera verdad, porque el frijol ya está, ya va de salida. Pero de tomos, con lo poco que está ahí en la mata, porque no te creas, las matas son, es que ahí son fantasmas. Están transparentes porque no traen vainas. O sea, eso no les va a ayudar mucho. Lo que sí les va a ayudar es que el grano va a pesar. O sea, lo poco grano que va a salir va a estar pesado, porque el año pasado, ya ves que también no ha llegado bien, llenaba yo mi camión lleno tope y apenas eran 18 toneladas. Entonces, su nivel lleno tope tiene que ser 22 toneladas. O sea, de un buen grano. Y esta lluvia le va a ayudar para que lo poquito que salga, salga pesado. Sí, o sea, la calidad va a ser de primera, ni para que, no más que sí va a ver muy poca. Pero todos, ya habíamos quedado en los otros videos que va a ser a peso la pieza. Ahora vamos a vender por pieza, no por kilo. No, ya no, y si la vamos a vender por tonelada. Ok, aquí estamos en la segunda nave. Aquí la instalación es como tres naves, así lo diría yo. ¿Cómo lo dicen ustedes? ¿Tres bodegas, tres espacios? ¿Cómo están tres bodegas? Sí, bueno, más bien son tres bodegas, pero la bodega, la primera, es la área de remolques, la fábrica de remolques. La segunda bodega es de limpieza y de pintura. Y la tercera bodega que vamos a entrar ahorita, ahí es armar, armar ahí, alistar y todo. Y aquí está la otra bodega ahí, ahí fabricamos lo que viene siendo rastras, todo implementos agrícolas. Y aquí tienen estas niveladoras, que yo las conozco como escrepas, escrapear. Están grandotas estas, ¿eh? Esos miden 10 pies de ancho, son hidráulicos. Sí, ahí lleva el cilindro. El cilindro ahí. Así es. Aquí están armando esos ahorita. Este es, por decir, el cuarto de armar ahí, las luces, el piso y todo. Aquí vienen y detallan ya los remolques, ¿no? Así es. Así ya los terminan al 100. Así es. Aquí lo ponen los luces, pintan las rayas y las ruedas. Aquí, aquí lo liden, bueno, aquí lo liden, arman los remolques, ¿verdad? Este azul también está bien bonito, ¿eh? A mí no me gusta, cuando yo compré mi camionetita que traigo, me caía bien gorda el color, no me gustaba, pero es lo único que había disponible. Pero ahorita ya es uno de mis colores favoritos. Si vienen, ¿qué bonito se ve así en el remolque, eh? Este color azul es muy vendido. Es muy vendido este azul. Azul, quindo y rojo, eso es lo que... Este lo vamos a entregar cerca, donde fuimos a entregar el apoyo. Ya ves que pasamos concha del oro. Ah, ya malhechoro campo. Sí. No, malhechoro campo. Ya los puedo corregir. Ahí, ahí vamos a entregar esto. Bueno, piensas que son estos dos remolques. También el presidente ahí nos compró, piensas que alrededor 30 remolques, algo así. Sí. 30 remolques, rastras, sembradoras. También, no más que ahí no nos acomodamos bien también para ir a grabar como lo hicimos en el chorro del campo, va. Pero ojalá para el otro año también que nos compren. Sí. Pero entonces esto es parte de un apoyo de ahí cerca. Bueno, es concepción del oro y muchos lo dicen concha del oro, no sé qué. Sí, es concepción concha. Ah, ok. Acabo de ir el otro día a los pingones ahí. Ahí vamos a entregar estos dos escamabajas. Esos dos. Aquí está otro remolque con el verde, verde yondir. Así es. Que este, bueno, este es. Este también es de volteo. Sí, este también es de volteo, pero de un ejercito. Es como los remolques de antes, ¿verdad? Es de una quinta rueda. Una quinta rueda, exacto. Este lo nombramos remolque forajero. Eso lo usan mucho para el silo. Esto ahorita es buena temporada para estos, para los que tienen cosecha, pues los utilizan para echar su silo. Pero también para grano, jalan, ¿no? Sí. Sí, para todos. Es más difícil para echarlo para arriba porque son muy altos, pero estos no se atascan, no se sienten. Estos, les voy a decir algo que ustedes como menonitas seguramente desconocen, pero a lo mejor el oso sí sepa. ¿Se acuerda cuando hacían bailes con estos remolques? Que el grupo. Bueno, es que los menonitas no hacen bailes, por eso se lo digo. Entonces, a lo mejor sí, ya cuando entregamos ese remolque, a lo mejor van a bailar ahí arriba. No, ahí subían al grupo. Al músico. A los músicos. O sea, como novia. Las coleaderas también subían con las reinas, que les pusieron el pistón a los tumbados. Entonces, quitan los redilas y luego. Sí, les quitaban los redilas y ya eran de escenarios. Así como ahora vemos escenarios grandísimos, antes eran los remolques. ¿Usted sí le tocó ver eso, no? Sí, sí. Todavía me tocó verlos a mí. Y bueno, lo digo con mucho respeto porque a lo mejor ustedes nunca han ido a un baile mexicano. Por cierto, los invito. ¿Cuándo vamos? ¿Para cuándo nos invita? ¿Qué día hay? Para ver si nos dejan salir de nuestro trabajo. No van, no van. Estoy seguro que muchos paisanos que están viendo este video se acuerdan cuando en sus comunidades arrimaban los remolques. Aunque en aquel tiempo tenían redilas de madera. No eran madera. Tenían redilas de madera, pero era el mismo, era lo igual, nada más que la redila era de madera. Lo desarmaban. Y órale, súbanse temerarios a tocar. Ahí se subían los temerarios. Los temerarios empezaron a tocar en esos remolques. Y pues no había más. No había más. Y no se requería más. Ahora ya somos muy exigentes. Aquí es la área de implementos, pero aquí también ahorita estamos haciendo una plataforma para esa camioneta. Pero aquí lo más que andamos aquí fabricando son las rastras. Estas ya son, o sea, las rastras son fabricación aquí de ustedes ya con su marca y todo. Sí, estas sí ya son hechos por JM. Ahora sí ya son remolques e implementos JM, los famosos JM. Jacobo y Memo. Así es, por eso quedamos JM. Esta camioneta es de ustedes, ¿no? Sí. Así es. Nada más que le estamos cambiando ahí también el tamaburo y todo. ¿Y le están haciendo esta super plataforma? Así es. Es que en veces llevamos una empacadora o algo, ¿verdad? Y antes tenía otra caja así normal y siempre pegamos ahí la cama baja y echamos la empacadora ahí arriba. Y ahorita ponemos esa plataforma para echar la empacadora aquí arriba y más fácil para no pegar ahí la cama baja. Pues es que para nosotros es mejor así porque en la otra, por decir, aquí una rastra chiquita la podemos echar arriba, por decir, en las otras cajas pues no cabía. Entonces, pues esto nos dice que también fabrican plataformas y si un cliente viene pues también se la fabrican, ¿verdad? Pues sí, esta es la primera. Si nos va a salir mal pues no hay nadie que nos regañe porque aquí es lo donde estamos sacando las buenas medidas. No, y para la exigencia que ustedes le dan a los vehículos que los traen siempre trabajando y andan aquí y allá recorriendo largas distancias con cargas pues de cierto modo inestables porque pues eso es una rastra, lo que sea que le echen ahí tiene que ir bien amarrado. Sí. Entonces son cosas que tienen que quedar bien hechas y pues amigos ya aquí estamos viendo que si alguien se le ofrece una plataforma a su camionetita pues vengan aquí con JM. Ellos le solucionan el problema. Aquí los podemos también hacer de volteo. Sí, sí, ¿verdad? De volteo. Meterle ahí la... Redilas así para ganado. Esta pues ya se queda así fija. Sí. Ya quitaron la otra y van a dejar esta ya fija. La que traían era... Con la que han trabajado pues siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, esta camioneta también salió ahí en el video donde fuimos a entregar a Melchorlo Campo, nomás que ahorita sí la andamos cambiando. Yo creía que era una... Traía una doble eje, ¿no? Sí. Sí. Esa es la que se fue. La que se toparon. Doble rodado más bien. Doble rodado. Esa es la que ahorita ustedes se toparon allá que iba para allá. Ok. Sí, porque esa sí es la mera mera buena para echar unas 20 toneladas. Sí. Sí. Sí, para que las arrastre. Yo creí que le estaban arreglando de algo. Sí, bueno. Porque... Un tamaburro de fiero. Es que a veces hay ganado en las carteras algo, ¿ah? Y eso sí está peligroso. Y ahorita ponemos ahí un tamaburro reforzado. ¿En qué? Tamaburro reforzado. Ahora sí lo corrijo. ¿Cómo? Tomaburros. Tomaburro. Tomaburro reforzado. ¿En qué? Por ahí más o menos. Si no, ahorita lo vamos y lo vemos para que quede bien claro qué es lo que va a quedar. Y si quiere... ¿Tomaburros, no? O si no, ahorita lo checamos en Google. A ver si es tamaburro o tomaburro. No, pero disculpen el chascarillo. Oigan, qué chido, ¿eh? Porque, insisto, esto también seguramente hay personas que quieren hacer esas modificaciones. Y en otros lugares, bueno, si ustedes... ¿Este es el primero que van a hacer también? ¿O ya han hecho otros tamaburros? No, este es el primero. Si lo vamos a por decir a echar a perder, pues no echamos a perder las cosas. Entonces, nos regañamos yo y Jacobo entre nosotros porque hicimos eso, ¿verdad? Para no quedar mal ahí con los clientes. Espero en otra ocasión que vengamos, muchachos, ya me muestren aquí al video a grabar. Ya el tumbaburros y la plataforma ya todo listo, terminado. Porque, insisto, yo estoy seguro de que va a haber gente que quiera esos servicios también, ¿eh? Y aquí, pues, ustedes ya tienen espacio para hacerlos. Sí, ahorita sí. Bueno, en los remolques sí lo traemos ocupado, pero aquí en los implementos sí nos está sobrando algo de lugar. Porque allá nunca conocimos eso, que nos sobra el lugar y aquí ya estamos. Ahora sí. No, pero pues apenas, ¿cuánto tiempo tienen ya trabajando aquí en este espacio? Aquí tenemos ahorita como cinco o seis semanas. Por ahí. Un mes y medio, más o menos. Un mes y medio. Bueno, cuando empezamos a instalar cables y todo, ya tiene más o menos como dos meses y medio, pero nos tardamos un mes de abrir puertas, poner cable, poner ahí la bajada. Pues alistar para que estemos trabajando bien a gusto. Porque ustedes hicieron esa superinstalación ahí, ¿verdad? Así es. ¿Hay que correr, 220? 4.40 y 220. 4.40. 4.40 y 220. Y también nosotros los pusimos ahí los cuartos para pintar y todo eso. Por eso la soldadura ahorita se ve mucho más mejor porque es luz 440. Ahora sí quema bien bonito. Quema. Y la cara que hace, ¿verdad? Como que quema. En serio que hasta lo disfrutas. Sí, es que se disfruta ahí soldando. Esta máquina me imagino que es una que le meten aquí algo y solda. Esta es una soldadora de punto o algo. Sí. Así es. Sí, no más que nosotros nunca la hemos instalado en un trato. Por ahí la agarramos y hasta ahorita no la hemos fabricado. Digo, fabricado. Utilizado. Utilizado. Así es. ¿Qué tal que yo venga con un remolque viejito y quiera llevarme uno nuevo? Pues claro. Sí. Adelante. Sí, no más. Si el remolque usado no está al mismo precio que el nuevo. Claro, claro, claro. Pero sí hay gente que cree que los fieros antiguos valen más que ahorita el nuevo. Pues yo, pero tú valimos más que ellos. Pues ya tenemos más años. Sí, estamos más calados. No, yo les digo eso muchachos porque es importante que lo consideren también lo que están diciendo porque no se olvide que lo estamos grabando y si de pronto decimos, traiga su remolque viejito y si lleva uno nuevo, pues estoy seguro que va a haber gente que quiera hacerlo. Es que de repente vienen clientes que quieren un remolque usado más barato. Igual si alguien tiene un remolque usado y quiere cambiar ese por uno nuevo, pues nosotros agarramos ese usado y un día se vende el usado. Sí hemos hecho esos tratos. O remolques, orastra, pues tratos, tratos son tratos. Tratos son tratos. A ver, antes de ir para allá, ¿harían lo mismo con remolastras, con cosas? Depende del negocio, ¿verdad? Sí, mira, depende del caso. Sí, depende del caso. Por decir, ahorita íbamos a decir, por decir, cambiamos esa rastra por otra más antigua, ¿verdad? Pero también siempre que sea una que nosotros podemos meter otra vez al mercado porque hay rastras o cualquier implemento, pues ya están caducados en el mercado y pues ahí ya no podemos hacer ese trato. Bueno, decir así como que a precisión, sí podemos hacer esto, sí, esto no, esto, sí, esto no. Pero al menos tienen la apertura de que la gente les pregunte con la intención ustedes de verdaderamente hacer trato, ¿no? Si no hay manera de hacer trato, pues no se hace. Pero también, o sea, también es bueno decir, no, es que ni siquiera nos lo propongan porque nosotros no hacemos eso. Por ejemplo, yo una vez fui a la agencia Honda y lo pregunto porque lo va a ilustrar perfectamente esto. Yo le dije al señor, oiga, tengo una moto viejita, ¿no me la agarro en cuenta de una nueva? Yo me dedico a vender botos nuevas, no motos viejas. Me mató, ¿verdad? Entonces, o sea, si ustedes se cierran tan tajantemente como lo hizo el señor de aquel lugar, pues no tiene ni caso que la gente les abra y les diga eso. Pero suponiendo que la gente quiere renovar su equipo, por otra cosa, que sepan que ustedes tienen la apertura. Si es conveniente, ahí trato. Sí, así es. Sí, porque ahí, claro, pues sí, sí, nos conviene. Pero sí lo pueden hacer, pues, ese es mi punto, que al menos, al menos van a escuchar la propuesta. Sí, sí, sí. Ese es el punto. Así es, sí, para que, para que se hagan por un remolque nuevo y ya nosotros restauramos el otro para que, para meterlo otra vez al mercado, porque el fierro, pues, no se, pues no. Entonces, está fácil, Ramón. Bueno, entonces pueden traer una gallina vieja y se llevan una gallina nueva. Pero, ¿qué tal que la vieja sea más ponedora que la nueva? De las gallinas, de las creadoras que tienen. De las gallinas para gallinele ahí. Sí, no, no, vivas. ¿Sabes para qué son las vivas? Para el caldo. Para el caldo. Ay, güey, como, ahora sí que me agarraste en curva, eh. Es que no trabajé, ¿qué, como 15 días? ¿Le falta ahorita? Fuimos de paso. Y no a trabajar ahí, puro, puro paseo. Pero, así hablando ahorita, caminando, ¿cómo se te hace ir de vacaciones, recorrer 4,100 kilómetros y estarse 11 días y regresarse 4,100? Sí, está bien o está mal. ¿Te lo digo en el lenguaje menonita o en el lenguaje zacatecano? Como se te caiga en la lengua. Sí la regaste. No, sí. Hubiera durado más tiempo. Sí, porque, ¿sabes qué? Ahora que ya estaba de regreso, dije, ay, me hubiera quedado, pero es otra semanita más. Pero es que estando allá, quieres estar aquí. Estando aquí, pues ya te digo. Bueno, y ahora dímelo tú. Es bueno ir, ¿qué piensas de eso? ¿Qué es eso? ¿Ir para allá? Sí. Aunque sea por un día. No, sí, sí fue divertido. Es que tuvimos, la mera verdad, tuvimos un nieto y una nieta allá, entonces. Ah, o sea, eso fuiste entonces a conocer, a recibir a la nueva familia. Sí, o sea, ahorita tenemos, ya hasta perdí la cuenta. Creo que siete nietas o. Van, a ver, a ver. Van uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho con el de Juanita. Ocho. Bueno. Y ni uno se llama Ramón, ni oso, eh. Y ni uno Jacobo. Oye, dudo mucho que haya melonitas que se llamen Ramón. No hay. No hay. No. Bueno, aquí, memo no tanto como lo que aquí muchos dicen. Aquí en la onda, Abraham, Jacobos. Abraham, Jacobos, Juanes. Sí. Esos tres, Pedro. Memos, muy pocos. Digo, muy pocos, pero. Es que los memos están más caros. Por eso hay pocos. Por eso. Son más exclusivos, los memos. Vamos a salir aquí de puerta, porque ya no cerraron aquí. Ok. No, pues muy grande el lugar, muchachos. Yo estoy seguro que dentro de unos meses, un poco tiempo, un año, no sé. Esto va a estar más lleno. Y todo va a estar más. ¿Cuánto hace? Jacobo, tú eres más bueno para las cuentas que yo. ¿Cuánto hace que tenemos el gusto de conocerlos? Que yo tuve el gusto de venir aquí con ustedes la primera vez. Ya hace más de un año, ¿verdad? Sí, ya tiene más de un año. Fue más o menos como el año pasado, el 8, el 7 al 10 de agosto, exactamente. O sea que acabamos de cumplir un año, ¿verdad? Casi. Un año, un mes, más o menos. Y entonces, de un año para acá, la verdad, han crecido mucho, muchachos. Pues. Yo los veo igualitos, con los pies en la tierra. Los veo igual de relajados y con muchas ganas. Y yo estoy seguro que esto lo van a llenar. Y pronto aquí JM va a ser uno de los principales. Pues eso se trata de día con día echarle ganas. Y pues sí, aquí tenemos lugar, como vemos, traemos ahí la área 4. La nuestra idea, pues nosotros ya estamos pensando, estamos en el 2023, ya estamos en el 2025 también pensando, ¿verdad? Para meter 8 áreas, lo que traemos ahorita 4, juntarlas poquito más. Y donde están ahí esos moldes, acomodarlos por ahí para meter lo doble que estamos ahorita. Nomás que es, pues paso por paso para meter trabajadores también. Porque si ahorita metemos a todos, pues nos hacen un trabajo mal. No funcionaría la cosa. Pero esto es, hablando del 2025, si llegamos a ese punto, pues nos fue ya muy bien. Pues yo creo que aquí abre el espacio, si me permiten decirlo, sin afán de comprometerlos ni nada. Pero yo creo, amigos, que alguien que tenga la intención de buscar un trabajo, que sea un buen soldador, pues aquí va a haber espacio. No digo que vengan ahorita, pero, o sea, aquí hay constante crecimiento. Y estoy seguro que hay cávida para una persona que cumpla los estándares de ustedes, porque ustedes son muy exigentes. Bueno, mira, de hecho, ahorita como esta temporada, pues que la sequía, hay muchos que no tienen trabajo en el campo. Hace, bueno, antes que nos fuimos a Canadá, en un solo día llegaron 6 pelados a preguntar por trabajo. Por lo mismo, por eso aquí, esa parte no se batalla, pero también no podemos meterlos. Ahora sí, vámonos con todo, porque la calidad, pues, del diario, del diario hay que meter la calidad. Ya, pues, vemos los tirones, pues, traemos muchos detalles que hemos mejorado en un año que nos, que por la primera vez, ¿verdad? Y, pues, yo pienso que sí nos funciona, porque ha crecido JM y así que siga. No, y ustedes, su obligación principal, obviamente, es la del control de calidad. Así es. Este es su principal trabajo. Porque si metemos aquí ahorita 8, pues, si ninguno sabe para soldar y lo ponemos ahí en la soldadura, pues... Sí, no, 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 pero yo quise mencionarlo porque sí creo que sí cabe el espacio. Y a mí, para mí, es importante resaltar precisamente de que aquí, pues, es una fuente de empleo para mucha gente. Y como están en constante crecimiento, seguramente, pues, cada vez van a requerir más gente. Pero, obviamente, es un proceso, todo a su paso, sin prisas, pero es algo que se va requiriendo poco a poco. Así es. Porque de hace un año a hoy, ¿cuánta gente lleva, por ejemplo? ¿Cuánta gente trabajaba hace un año a hoy? Hace un año, por la primera vez, ¿qué traíamos? ¿Como 20? ¿La primera vez? ¿No era menos? ¿Catorce, dieciséis más o menos? Catorce. Y el día de hoy, aquí, lo que tenemos aquí en la fábrica son treinta y un empleados. Y aparte, en la oficina tenemos tres. Bueno, hoy entraron otros dos, ya son en treinta y tres. O sea, que era el doble, casi. Casi. Sí, si fueron quince, bueno, si fueron dieciséis, a treinta y dos. Sí, el doble. En un año el doble. Pues a ver si para el siguiente año son, ¿qué traemos ahorita? Treinta y dos. Y otra vez ahí el doble. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Pues se hace la lucha, pues ahí vamos a repartir remolques y así para que podamos crecer. Porque nosotros también, pues sí queremos recibir, pero también dar, ¿verdad? No, claro. El que no acepta dar, pues no, como, pues hay que hacer, dar y recibir y dar y de aquí para allá. Que hablando de dar, hubo el otro día personas que me dijo, una persona que me habló de, no recuerdo qué estado, me dice, oiga, don Ramón, los felicito, dígale a los menonitas que qué bueno que tienen ganas de ir a otros estados a regalar trailers. Bueno, qué bueno que me lo recuerda. Sí, ahí todavía, todavía eso está, lo estamos pensando para el siguiente año, para ver para qué estado nos vamos a ir, para que sea otra vez divertido eso. Bueno, pues, ¿qué nos falta, muchachos, de ver? ¿Qué más, qué más estaría bueno de mostrar? Vamos a ver los remolques que están ahí afuera. Aquí está ahorita algo en. Acá afuera, es cierto. Sí, tenemos ahí ahorita más implementos. Pero de aquí adentro, digamos, ya vimos más o menos un poquito, ¿verdad? Tiene más que poner el 4x4, y vámonos. Con los Billys de Allabra. Los Willys de... El Real del 14. El Real del 14. Pues hace tres semanas aquí todo estaba seco, seco, y ahorita, gracias a Dios, pues muy, muy mojado. Sí, aquí está una forma, Jacobo, mira. Es de las tuyas, ¿verdad? Sí, esta es fabricada. De las que están bien soldadotas, mira, me acuerdo. Formas, eso sí, hay muchos en extensión también, ahorita. Me ayudan a vender mucho esto, si no, yo estaría perdido el jodido. Bueno, estoy, pero no tanto. Si no me hubieran ayudado. Sí estamos creciendo también, hay poquito. También en las formas han estado jalando, ¿verdad? Sí. Sabes que fue algo muy innovador, que la gente recibió muy bien. Y la, pues mandamos, perdón que te interrumpa, mandamos ahorita a toda la República Mexicana por paquetería tresguera. Hoy hicimos como cuatro envíos, uno pa' Tijuana, y el pa' Celaya, y pa' Puebla dos. Fíjate, qué chido eso, ¿eh? Qué chido eso de que es admirable que no le sacan nada a ustedes. Bien, dijo Memo. La persona esta también me dice, pues dice Memo que no se le hace lejos ir a Chiapas. Pues fácilmente podrían ir a cualquier lado. Y sí es cierto, o sea, a final de cuentas, tú, por ejemplo, te acomodaste súper bien en eso de las formas de mandar esas cosas tan grandes, tan voluminosas, tan pesadas, mandarlas a cualquier parte de la República, o sea, eso a mí me dice que, pues eres, disculpen la palabra, pues eres cabrón. Pues es que la miranita, pues es que me hablaba mucho, desde que anunciaste, ya ves que sale el video, también construye con los menonitas. Ahí está el teléfono en la descripción, ¿verdad? Entonces sí, me han hablado de muy, de fuera. Dicen, oye, ¿cómo le hago? Dicen, yo nomás quiero tan solo dos pares, me sale muy caro que me los tragas, me los llevas. Entonces ya, por eso es que abrimos. Te viste en la obligación, ¿verdad? Pues aquí muchachos tienen mucha exhibición. Oigan, ese cabezal de esa máquina. Es una cortadora para arena. ¿Pero se la hicieron aquí ustedes? No, esa viene de Coctemoc, Chihuahua. Son máquinas usadas, pero reconstruidas. Traen sus llantas nuevas, mangueras nuevas, lonas nuevas, pues tan chicao al 100%. Paleros, el tenes, todo nuevo. Son máquinas nuevas, por ejemplo. Sí. A ver, ¿la vemos de cerca? Sí, claro. Porque esa en sí es la máquina. Así es. Sí, porque allá en el campo 17 no... Es con la que cortamos avena, cuando viste. No, sí. Porque allá en el 17 no traían, por así también tenemos las recoge trilladoras y todo, con lo que no traíamos allá. Sí, ya me acordé, sí es cierto. Es como aquella. Trae lona nueva, baleros nuevos, bandas nuevas, todo nuevo. Pintura nueva. Es como una máquina nueva. Sí, sí se mira nueva. Esta es ahorita el mero buen tiempo para venderlas ahorita. Las avenas que están buenas. Nosotros también manejamos empacadoras, nada más que ahorita no tenemos aquí en Extensia. El sábado fuimos a entregar una en Arandas, Jalisco, una empacadora, que nos tocó cargarla de noche. Yo y Jacobo, porque se nos hizo tarde y vámonos. Y también, pues, esto no lo teníamos allá en el campo 17, donde estábamos antes. Allá tenemos recoge trilladoras para frijol, maíz, enciladoras, tractores. Ahora sí, ya, por decir de todo, un poco más esparcedores de avena. Es que sí les faltaba lugar, Ramón. Sí, sí, bastante. Y más porque son cosas muy voluminosas, que ocupan mucho espacio. Y esos son los remolques que usan para las pacas. Oigan, ¿y este color también lo pidió el cliente? Así es. No, ese color está bonito, ¿eh? Anaranjado. Vayan estos estribos para que caben más pacas. Este cliente, pues, ya nos ha comprado, ahora es, ¿qué será? Como el 8? 8. Más o menos ya como 8 remolques de estos. Por lo normal, siempre los pide negros, porque dice el color negro es la suerte de él. Más que yo pienso que debe ser un pariente o algo. Que lo compró. Y no, este también es de tres ejes, capacidad 9 toneladas. Oye, ¿y este tiene un gatote acá bien perrón, ¿no? ¿Tipo trailer? Sí, ahí ya se siente como ser trailero o algo así. Sí, sí, ya. Ya, si tienes ganas de ser trailero, aquí ya al menos traes el gato. Oye, ¿y esta otra también? Mira, qué curiosa es esta. Este es igual, es un color de ganso. Es la misma medida que esto, nomás, lo que cambia de esta a esta, pues, es el tirón. Esta es tirón para defensa y eso es cuello de ganso. Estas están más largas que lo normal, ¿verdad? También son tres ejes. Mide 20 pies de largo. Normal son de 16. Así, esos son de 22. ¿Estas a dónde se van? Esta va para Quintana Roo. Hasta, ahora sí, otra vez nos vamos hasta allá al fondo. Hasta Quintana Roo, hasta Cancún. No me llevan. Sí, claro, vamos juntos. Nuestro cumpleaños, vamos. Vámonos a Cancún. Y esta va para el amigo de Barril. Se llama Barril Zacatecas. El Barril es San Luis, ¿no? San Luis Potosí. No sé si ya entrará. Es San Luis ahí por Villadecos, ¿no? Sí, creo que sí, bueno. Allá hay un barril. Ok. Y esta va hasta Cancún. Quintana Roo. Bueno, no. Vamos. Y la trae la chiquita que está allá, el verde, Junior. También va junto con esta. Junto con esta hasta Quintana Roo. Sí, hasta Quintana Roo. Está esperando ahorita la camioneta que vieron pasar para allá. La estamos esperando. Haga una toma bonita esta. Está bien chula esa traerla, de veras, ¿eh? Está bien chula. Bien bonita. Que rifen una de estas para el otro año. Sí, se pasó. Fácil. Fácil. Si llegamos, por decir, a producir 60 remolques por semana, si todos los vendemos, va para lo traen un remolque de eso, ¿da Jacobo? Así de fácil. ¿Quién los va a auditar, Jacobo? ¿Y yo cómo voy a saber cuántos hacen? Yo me voy a poner lista. Si no, tenemos los trabajadores ahí para que cuede gente en qué, hasta qué números llevamos ahorita. Ahí te encargo, Jacobo. La gente confía mucho en que tú vas a ser un muy buen escrutador para irleselas contando. Entonces, ¿cuántos remolques? Ya hasta se me está olvidando. 60 por semana, son 52 semanas, 3,000 remolques al año. 3,000, ok. Ahí les voy a decir a los secretarios que me lo vayan apuntando. A ver si salen 3,000, uno para rifar. Y para la rifa que sea uno de esos. Bueno, fuera. Bueno, ya nos estamos regresando aquí. Yo les quería decir, muchachos, que el otro día fui a un rancho de allá de Villanueva. Villanueva. Y aquellas maquinantes y de Gravelas. Este, un señor ahí medio las modificó y las dejó nada más para cribar el maíz. Me gustó pues de que él hizo ahí unas ciertas modificaciones muy sencillas. Le quitó una banda, le puso así como una cosa donde le podría estar hiciendo el maíz. Y como él produce maíz para las tortillerías y las trilladoras, pues entra mucho lote, basurilla. Entonces, él le pidió en el maíz cribado y pues manualmente es mucho relajo. Pero él hizo esas pequeñas modificaciones. Estrella, un joven, un señor muy joven, 27 años creo, que hizo la modificación. Y me llamó pues la atención verlas aquí en las máquinas. Porque pensé, lo primerito que pensé cuando vi la máquina modificada, dije, si esto hicieron ustedes, que pues no están dedicados a esto, porque son muy buenos también. Tienen unos maizales de primera que, con el perdón de los milionitas, pero de verdad ni siquiera aquí los he visto, de verdad muy bonitos. Y dije, si esto hacen ellos, imagínense lo que pueden hacer en la fábrica JM. Las modificaciones, ese tipo de cosas. ¿Verdad? Sí, porque bueno, esos llevan su criba y todo, si hay manera de hacer un cambio para que lo utilicen para... ¿Para únicamente cribar? Sí, para que echen, para que, por decir, echan el grano, el grano ya, puro grano, que lo criben y ya sale. Sí. Sale limpio para los tortillas. Muy bien, pues esta es la otra estrellita que se va para Quintana Roo. Así es. ¿Cuándo las mandan? ¿Cuándo nos vamos a Quintana Roo? Pues el cumpleaños. No, pero ya las trelas ya están listas, el cumpleaños le falta un mes. Además las camionetas sí las traemos un poquito ocupadas. Yo creo que el cliente ya las ha de querer, ¿no? ¿Cuál va a ir a Mazatlán? Ah, ya se fue, se fue. La semana pasada, el viernes. Estoy viendo aquí dos trilladoras, que prácticamente, no, recogedoras de frijol, cosechadoras de frijol, que obviamente hacen lo mismo, pero el sistema de arranque del frijol, del cortado del frijol es distinto. Esta trae las barras ahí abajo, que allá trae los discos. Pero, ¿qué tal que yo tengo dos terrenos? Donde uno, donde ocupo un sistema y donde ocupo el otro sistema. ¿Tengo que comprar las dos máquinas a fuerzas? Casi, casi sí, porque sí llevan diferente, diferente sistema. ¿Sí? Por decir, sí traen otro chasis, pero pues... ¿Sería muy difícil como que decir, le quito el de uno y le pongo el del otro? Sí habría manera, por decir, ahí nomás se tendría que adaptar estos discos. Aquí, por decir, este lo vemos más bajo. Sí, bueno... Adaptar unos discos... Es que tiene la flecha aquí abajo. Bueno, yo sé, yo puedo ver las diferencias aquí, y me queda claro que estas máquinas ya son así. Esta es así, y la de discos es de discos. Así es. Pero, ¿no hay manera de hacer una que, de una manera fácil y sencilla, práctica, que cualquier flojo venga y la cambie de un sistema a otro? ¿Es posible hacer eso? ¿Sería muy complicado? Sí, claro. Nosotros podemos hacer unos bases más largos, y para que le quiten ahí la barra y la flecha, y lo ponen ahí los discos con los bases más largos. Pues tendría varios cambios, pero, pues de que se puede, se puede. Bueno, no sé, me vuelvo a lo mismo que dijimos hace rato allá. Estamos grabando esto y va a haber gente que diga, muchachos, ustedes dijeron que podían. Así es que yo quiero una con los dos sistemas. Así es, nomás aquí hay, si hay un detallito, a veces las modificaciones, por decir, esa flecha hay que cambiarla, porque si llevan diferentes sistemas, hay que meter otra cabeza y también, pues a veces, por decir, esta máquina está en 130 mil pesos, algo así, la modificación sale, pues a lo mejor unos 65 mil pesos, la mitad de precio. Entonces no tiene caso hacerlo, ¿verdad? No tiene caso. Por otra máquina. Pues casi, casi lo recomendado. Sí se puede, hay mucho tipo de inventos, se puede, pero hemos tenido gente que nos preguntan esto y esto, y al fin, sí, sí lo podemos, pero a este precio, y ahí es donde a veces no. Pues muchachos, quiero cerrar este video con casi una exigencia, perdónenme que lo pinte de esa forma, pero yo sé que ustedes son bien canijos, y si ahorita cuesta 60 mil pesos hacer esa modificación, yo sé que si se lo proponen, al rato hacen algo más económico, más sencillo, es parte de su crecimiento. Sí. O sea, yo creo, yo creo que si debe, o sea, yo les veo, yo les veo las ganas de crecer, de todo eso, pero yo creo que un elemento que les ayudara mucho a crecer es la innovación, de cómo hacerle más fácil la vida a los clientes y que cada vez gasten menos. Sí, así es. Sí, de eso se trata. Entonces, qué bueno sería, porque miren, ustedes saben lo fregado que está el asunto, ustedes creen que en estos años la gente va a tener, en estos años tan difíciles como este, que no llovió, la gente va a tener para comprar dos máquinas, está canijo. No, este año sí está canijo. Pero qué tal que haya muchachos como ustedes que vengan aquí con nosotros y miren, con el mismo dinero que van a gastar, van a tener los dos sistemas. Así es. La verdad sería una contribución enorme, enorme de su parte a la gente. Yo sé que ahorita no existe eso, pero yo estoy seguro que si se lo proponen lo van a lograr. Y pues bueno, abusando de la confianza que me dan, me atrevo a decirlo aquí públicamente, confío en que los muchachos lo van a lograr, no sé cuánto tiempo se tarden. A lo mejor tú y yo, Jacobo, ya no lo veamos tanto, porque no lo alcancemos a ver, pero ellos que están muy jóvenes seguramente lo van a lograr. Entonces, pues ahí está muchachos, de verdad, me da mucho gusto ver que crecen, que están creciendo y estoy seguro que no van a parar en crecimiento y que no van a parar en innovar y no van a parar sobre todo en ayudar a la gente. Sí, de eso se trata, de ayudar a la gente, de fabricar buenas cosas, buen precio, entrega a domicilio, pues se trata de hacer las cosas bien. Y remarco otra vez lo que les dije hace rato, esa apertura que tienen para que al menos escuchar la oferta de la persona que diga, muchachos, tengo este fierrito aquí, ¿cómo ven qué pueden hacer? ¿Me lo hagan o no? Y que si ustedes tengan la apertura, pues, porque bien dicen ustedes, o sea, bien puede haber gente que quiera un remolque usadito. Así es. Y así está la manera de hacerlo. Sí, ellos nos mandan fotos del remolque usado o el implemento, lo que tienen. Sí. Acabo que los cuatro números tienen WhatsApp, si les mandan fotos por WhatsApp y ahí lo checamos, por ese trato. Como, como este año que no hay mucho frijol, si nos ha tocado ahorita que viene un señor, de hecho hoy vino, vino hoy otra vez, gracias a Dios, hoy hubo mucho cliente hoy, estábamos bien ocupados el día. Vino, dijo, yo ocupo una máquina nueva, pero la, porque la que yo tengo ya está desgastada, la agarras a cambio, sí, mándame fotos. Sí. Fotos y ya la, ya por decir, si la agarramos la usada en 50 mil pesos, pues es un dinero que ya, ya se oró. Pero pues es que se pueden hacer muchos tratos, siempre y cuando, pues. Igual nosotros manejamos tractores usados y por ejemplo, en vez es un cliente, acupa un tractor de doble tracción, ¿verdad? Y tiene un sencillo, nosotros agarramos el sencillo. Sí, bien. Bueno, este tema es muy extenso y ya se nos hizo noche. Yo creo que la próxima vez que me inviten, hablamos un poquito más de eso. Yo quiero cerrar diciéndoles algo que esta mañana fui al salto, grabé un video con un señor que se dedica a hacer las máquinas cortadoras de plasma. Ah, ok. Benito Valdés, le mando un saludo, mi amigo, de verdad lo felicito porque también él está creciendo mucho, muchas, me ha vendido varias máquinas a raíz de los videos. La verdad, a mí me da mucho gusto cuando lo poquito que yo hago en el trabajo se refleja en que la gente que yo grabo vende más y es el caso de Benito. Entonces, a mí me gustó mucho ahí el asunto con Benito porque la mera verdad ese hombre es muy inteligente, muy inteligente para todo eso de diseñar cosas y meterse a inventar cosas. Y tiene ahí un grupo de jóvenes también que están estudiando y están ahí apoyados con él para diseñar todo eso. Y ahorita que estaba yo diciéndoles todo eso, les estaba diciendo porque quería cerrar con esto precisamente, de que si ustedes quieren hacer un ajuste, todo eso, pues mucho de eso se requiere a alguien que lo esté diseñando, que lo esté planificando desde la mente a la computadora y de la computadora a la vida real. Y pues ojalá, ojalá y un día el negocio, porque entiendo que esto es negocio para ustedes, para Benito, ojalá un día el negocio permita precisamente las colaboraciones entre ustedes y gente como Benito que más o menos van en las mismas áreas, conocen gente, están metidos en el negocio, ya el negocio es autosustentable para que puedan innovar, puedan hasta inventar cosas, mejorar las que ya existen, inventar cosas nuevas. Entonces, si ustedes un día, muchachos, se ven en la necesidad de contratar tal vez a algún diseñador, yo estoy seguro de que si se lo proponen lo pueden hacer, buscar un diseñador que diga, a ver, a ver, joven, arregla eso, inóbalo. Y si él les presenta a ustedes algo, ustedes como dueños de negocio, como empresarios, digan, ah, mira, te salió algo chido, vamos haciéndolo. Porque ellos pueden tener la idea bien y sumada a la experiencia que ustedes tienen como fabricantes y como los veo que están, la verdad creo que harían unas cosas bien perronas y habría mucha sinergia entre esos jóvenes, porque hay muchos jóvenes muy preparados, la verdad hay muchos jóvenes muy preparados que tienen mucha mente. Yo lo que miré hoy con Benito, la verdad me sorprendió de el conocimiento que tiene el propio Benito y el conocimiento que tienen los jóvenes que están trabajando con Benito. Entonces, lo dejo ahí para que ustedes lo vean, porque yo veo que ustedes tienen ganas de crecer, tienen ganas de ayudar y yo creo que una manera de eso, o sea, los obliga a innovar, los obliga a abaratar costos, los obliga a un montón de cosas. Porque es lo que necesitamos ahorita, el campo está tan golpeado, está tan difícil, que si ustedes hacen cosas a beneficio del agricultor, están haciendo una contribución enorme. Lo que están haciendo, lo están haciendo de maravilla. Y si ustedes quieren, quédense ahí donde están, ahí van a seguir creciendo, estoy seguro. Pero ¿a poco no estaría bien chido que digan, JM no solo es de los principales fabricantes de remolques y de traelas en Zacatecas, sino que también innovan, también han mejorado bastante, también han sacado cosas nuevas? ¿A poco no estaría bien perro en eso? Sí, sacar cosas nuevas al mercado, nuevos diseños. Exacto, exacto, y yo entiendo que es imposible que ustedes hagan todos solos todo, por eso yo les menciono a los chavos que están allá en el salto, a Benito, y estoy seguro que se pueden apoyar entre todos. Pero bueno, ya hablé mucho. Amigos, les agradecemos a quienes vieron el video, muchachos, mis felicidades. Muchas gracias, Ramón, por venir. Muchas gracias, Ramón. Qué bueno, qué gusto me da con haberlos conocido. Y Oso, gracias porque nos acompañó. Gracias a usted, Ramón. ¿Qué opina de los menonitos? No, 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 chulada, todo. ¿No ganijos se da? Sí, ni paquete. Muy bonito todo lo que están haciendo y mucha inteligencia. ¿Sí me va a acompañar a otro lado? A todos. A ver qué guay, mejor ya no hay jale. Muy bien. Vas a estar de vacaciones. Pues amigos, de verdad, muchas gracias. Aquí no nos cansamos de venir con los muchachos, de verdad, cada vez nos sorprenden más. Yo ya había venido a ver aquí la fábrica cuando estaban apenas moviéndose, pero ya ahora que la veo en operación, de verdad, me da mucha alegría ver que están jalando. Orgullo porque, pues, esta es la gente zacatecana que nos representa. Lo dije con Benito, lo vuelvo a decir aquí. Ellos son zacatecanos 100%, a mucha honra, con mucho orgullo, y van a seguir creciendo. Y síganles comprando, porque también, pues, de ahí depende que todo salga adelante. Y vamos a trabajar por esas tres mil y una trailas. Así es. Para que la que nos regalen sea una como la perrona que vieramos allá. Mira, si van a salir tres mil trailas de aquí hasta el primero de octubre, vamos a rifar un cuello de ganso. Ahí, hijo de mí. Pero, ¿qué me van a poner listo? ¿Qué me van a poner listo? Para que empunten para el día de mañana. ¿Cuántos sacaron? Sacamos cinco. Ahora sí, ya faltan dos mil novecientos noventa y cinco. No, pero, ojalá que llegue en un momento que podemos andar en ese, eso, sacar tres mil remolques en un año. Y a lo mejor, a lo mejor ya en los últimos días va a venir el don Jacobo que, oye, ahora sí trabaja el día y noche para que salen los tres mil trailas. Ya me urge la rica. Bien, con la ayuda de Dios y la gente que nos está viendo, no van a ser tres mil, van a ser seis mil. Y no va a ser un remolque, sino van a ser dos remolques. ¿Eh? ¿A poco no? ¿Por qué no? ¿Uno para Mazatlán y otro para Cancún? ¿Dijimos o qué? No, 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 a donde más ventas haya. Ah, ok. ¿Tú te gusta mucho ir a Mazatlán? No, pero sí hay ventas a Mazatlán. Sí, 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 nomás que vino uno la semana pasada a recoger un remolque, bueno, era de, de, por los, los mochis por allá en esos rumbos. Dijo que allá también el campo estaba. Sí. Estaba golpeado también, que no había, había llovido. Yo pensaba que nomás aquí en Zacatecas, ¿no? No. Resulta que hay muchas partes que está muy afectado. Yo, yo hace poco, no es por presumir, pero fui con el pollo, mi amigo el pollo, que le mando un fuerte saludo también. Llegué hoy, hace ocho días, llegué de allá y también no les llovió nada. Y ya por ahí hay un video donde hablo un poquito sobre el tema de la sequía, cómo les afectó allá. Y pues esperemos que apenas que rama, apenas se está arrancando la siguiente temporada. Ojalá no, no traiga consecuencias todo esto. Pero bueno, amigos, si quiero cerrar con esto diciéndoles, amigos, si ustedes tienen un negocio, se dedican a algo, y su producto es bueno, si ustedes son serios, son honestos, son cumplidos, háblenme. Yo voy y hago un video como este, gratis. A los muchachos no les cobro nada, ellos se dedican a hacer remolques. Yo me dedico a hacer videos, cada quien en lo suyo. Y aquí es un ganar, ganar. Así es. Y todos ganamos, ustedes que compran ganan, todos ganamos, entonces invítenme, con gusto vamos. ¿Sí o no? Y en una de esas nos llamamos a Jacobo también para que nos acompañes, ¿sí? Tú tienes que acompañarlo más seguido porque la gente te quiere mucho. No, tengo que trabajar también, es que solo acompañarlo, pues ya me va a salir por los tardos. Tengo que darle ganas. Bueno, ahí voy a buscar una oportunidad para ver si tienes chanza. Y a ver cuando hacemos un video en el campo, donde andes chambeando, porque a la gente le gusta también mucho verte chambear. Pues vamos a empezar a cortar, pues si deja de llover, pues yo pienso que con la otra semana. Ah, ya tan pronto. Sabes que me gustaría ver cuando andes trillando. Las trillas no las hemos grabado, eso estaría chido. Y también, si algún día, insisto, en la máquina de sacar piedras, si algún día hay manera de hacerlo, pues lo hacemos también. Por lo pronto, amigos, gracias. Gracias, muchachos. Despídense de la gente. Gracias por la confianza a todos los clientes. Un saludo, un abrazo para toda la gente que nos está viendo. Y ojalá que lleguemos a los 3,000 remolques para dar un cuello de ganso. Gracias por vernos. Y bueno, muchas gracias por las compras y todo. Estamos muy agradecidos y un saludo, un fuerte abrazo a todos los clientes que han comprado aquí con JM. Oso, usted también despídese. Usted también tiene sus seguidores, ¿no cree que no? No, no, pues gracias por invitarme a conocer a estos muchachos y a Jacob. Y aquí andamos, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y aquí andamos, no nos vamos. Jacobo, la despedida del jefe es la última, entonces te toca. No, pues ahí estamos, mira, ahí estamos. Gracias. Y pues síguenle comprando a los muchachos, ¿eh? Yo y el Oso, ¿quién más andamos viendo que aún? Sigan comprando formas también. Sí, que compren formas. Sí, pues hasta la próxima, nos vemos. Ah, y un saludo especial para Raúl. Raúl Barrios. Raúl Barrios. De los Fortines. Así es. Ah, miren, ahorita que lo mencionas, el Oso cumple años el 6 de noviembre, yo los cumplo el 7 de noviembre, Raúl cumple el 8 de noviembre. Vamos a cumplir los mismos años, no más que al Oso no se le nota. Todos vamos a cumplir 28, ¿verdad? Todos vamos a cumplir. Oye, eso sí está raro. Tú tienes ya 24 y se jugó a 28. Pero ahí la llevamos, ¿verdad? Bueno, amigos, gracias, gracias, de verdad, muchas gracias. Siempre es algo bien divertido venir acá con los muchachos, pero ustedes saben que el asunto es muy serio, muy, muy serio. Ellos son unos profesionales, entonces nada más está bueno de vez en cuando el chascarrillo. Aquí mi amigo, como siempre, nos hace reír bastante con su manera de bromear, de hablar. Entonces, amigos, gracias, de verdad. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Adiós. Adiós. Que me lleven a enterrar al lugar que tanto yo quiero. En San Jatecas hay mezquites y nopales, también tenemos preciosos minerales. Y esta es mi sangre que yo llevo a donde voy, y soy ranchero, nacido en San Jatecas. Con orgullo digo al mundo, San Jatecano yo soy. Orgulloso de mi tierra, San Jatecano yo soy. Gracias. 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 Gracias.